Los 28 países de la Unión Europea lograron, en la madrugada del miércoles, cerrar un acuerdo tras dos jornadas de intensas negociaciones sobre el reparto anual de los totales admisibles de capturas y cuotas pesqueras para 2016. España consiguió reducir los recortes planteados para la merluza en el caladero sur, del 60 al 25%, y aumentar las capturas de cigala y anchoa o boquerón en la zona novena, sur de Galicia, Portugal y Golfo de Cádiz. La segunda propuesta de compromiso de la presidencia luxemburguesa de turno de la Unión Europea, presentada en la tarde del martes, logró finalmente el respaldo de los Estados miembros. El ministro de Pesca de Luxemburgo, Fernández Jén, afirmó que es un pacto importante para la sostenibilidad, tanto ambiental como económica.